En el marco de la celebración de los 99 años de vida institucional de Barranca Bermeja, tuvo lugar en el Centro Popular Comercial CPC, homenaje a la vida y obra del exministro Horacio Serpa Uribe, fallecido en octubre pasado. Serpa Uribe merece este reconocimiento y muchos otros más, por sus grandes ejecutorias, en favor de Barranca Bermeja, y de sus gentes, y de manera especial, de los sectores más necesitados de esta ciudad. Cuando estamos a puertas de celebrar el centenario de haberse erigido el municipio, me atrevo a asegurar que la historia de esta localidad se partió en dos, antes de Serpa y después de Serpa. El acto convocado por el alcalde Alfonso Eljas Manrique contó con la presencia del senador Horacio José Serpa, hijo del fallecido exconstituyente. Fueron panelistas de este conversatorio Alberto Murcia Severich, es alcalde, Fernando Andrade, presidente del directorio liberal municipal, Adel Pacheco, abogado, y el exdiputado liberal Emel Arnache. Se denominó como un barranqueño preocupado por esta ciudad y por sus gentes. Orgullosamente ostentó ese título y le transmitió a la gente de Barranca Bermeja ese mismo entusiasmo que se refleja hoy en el capital humano que bajo su auspicio y orientación pudo acumularse en Barranca Bermeja. Fue un acto sencillo pero muy emotivo en el que se recordó el paso de Serpa Uribe por Barranca Bermeja.